¿Cómo realizar una transferencia propias? 1. Ingrese a Banca en Línea 2. Seleccione en la barra horizontal la opción de transferencias 3. Seleccione la opción Transferencias cuentas propias 4. Se le desplegará la plantilla de datos que deberán ser cargados para poder realizar la transacción 5. Seleccione la cuenta de débito 6. Ingrese el monto a pagar 7. Ingrese la cuenta crédito 8. Presione el botón de Siguiente 9. Revise la información ingresada Presione Regresar si quiere corregir un dato Presione Cancelar si quiere dar por finalizada la transacción Presione Aceptar si quiere confirmar la transacción 10. El sistema le solicitará una autenticación como medida de seguridad 11. Una vez validada la transacción, su transacción ha finalizado exitosamente Importante Los métodos de autenticación pueden variar por transacción según lo disponga el banco La información de gastos, comisiones e impuestos se verán reflejados en la transacción Las transacciones pueden estar sujetas a revisión y devueltas en caso de no cumplir las condiciones del banco Recuerde que su transacción puede tener que ser aprobada por otro usuario Life 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 Level Life 5. Respiración